Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Las manifestaciones de protesta en Colombia subieron de tono rápidamente y el mensaje de los diferentes sectores se vio nublado por las pérdidas humanas, los heridos y los daños materiales. Está claro que la palabra violencia está presente de una u otra forma en estas protestas, pero la necesidad de escuchar como que se dice y como se siente cada integrante de la sociedad se impone como fundamental. La plataforma Grita, que recibe reportes de violencia policial para la ONG Temblores, recopiló un número sin precedentes de denuncias de abuso de la fuerza desde que comenzaron las movilizaciones en varias ciudades colombianas. Guillermo Arduino habló con el antropólogo Alejandro Rodríguez, coordinador de Grita, para conocer lo que dicen las voces involucradas en este periodo de la historia de Colombia. Por su parte, Iván Duque dijo que la fuerza pública garantiza el derecho a las manifestaciones, pero vela igualmente por la preservación del orden público. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha reportado 24 durante las protestas y la Fiscalía informó que tres de esos serán imputados a miembros de la Policía Nacional. Vamos con el video completo. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir también a través de todas las redes sociales es muy importante para que esta información la sepa todo el mundo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Lo que están haciendo es, están cubriendo un espacio que lo debería cubrir el propio gobierno, que tiene intenciones obviamente, o sería la intención del gobierno, que su ciudadanía esté bien. Pero como existe ese vacío, ustedes salen y desde ese punto apoyan a la gente. Así es, así es. Quiero preguntarte, es medio raro que tengamos un delay, por ahí te interrumpo, te pido disculpas, pero vamos a tratar de cubrir todo lo más posible. ¿Qué hay con el número de denuncias especialmente de este martes, el martes 4 de mayo? ¿Y dónde se localizaron a partir de la plataforma Grita? Bueno, digamos que nosotros desde la plataforma estábamos acostumbrados a registrar alrededor de 60, máximo 100 casos al mes. Y en esta coyuntura, pues el registro de casos ha sido realmente desbordante. Desde el miércoles pasado hasta el día de ayer, hemos registrado 1.443 hechos de violencia policial, lo cual es totalmente desbordante. Y también ha desbordado nuestras capacidades, pero pues aquí hemos intentado darle frente a esto. Y por lo tanto, tener la base actualizada a tiempo real, pues es muy complejo. Entonces, digamos que los lugares donde la situación ha estado más compleja es en Bogotá, en Cali específicamente, en Cali se registran que al menos han ocurrido 19 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, lo cual pues es una masacre realmente, es muy grave. También en Ibarguía se tiene registro de dos homicidios cometidos por la fuerza pública. En Florida Blanca, Santander, también tenemos homicidios registrados. Y bueno, la situación realmente es desbordante y es muy preocupante también la reacción tanto de la narrativa del gobierno, que insiste en decir que las protestas están infiltradas por disidencias de las FARC y de grupos residuales, en vez de tratar esto como un problema, como una situación de exigencia ciudadana y una situación de democracia en donde la ciudadanía salió masivamente a rechazar varias de las políticas y el enfoque de este gobierno en esta ocasión. Y en Cali en particular, ¿de dónde vienen las denuncias mayormente? Bueno, a nosotros nos llegan denuncias de distintos lados. Por un lado nos llegan denuncias directamente de los familiares de las víctimas y pues son cosas muy fuertes porque nos llegan videos directos de un familiar que está grabando a su hermano o a su amigo o a su hijo muerto y nos llega la denuncia directamente. También hay esquemas de derechos humanos en territorio donde se quedan también las denuncias que llegan directamente. Los barrios Siloé, el barrio Siloé ha sido uno de los barrios donde la situación ha estado más compleja. Tenemos registro de helicópteros desde donde están lanzando gases lacrimógenos y donde están lanzando armas, disparos no de fuego, pero sí disparos de letalidad reducida, pero recordamos que este uso indebido de esas armas de letalidad reducida pues terminen aumentando la letalidad de este armamento. ¿Qué le dicen, por ejemplo, cuando del otro lado alguien dice, bueno, si hay quemas, si hay destrozos, si hay esto, la policía debe salir y defenderse? ¿Cómo encaran el hecho de que puede existir agresión desde la ciudadanía y generar violencia y la policía se encuentra en un arrinconada, no? ¿Cómo lo encaran? Claro, eso es una situación que es muy grave porque, digamos, si la policía empieza a ejercer violencia contra la ciudadanía que protesta, pues hay algunos sectores que también empiezan a considerar y a leer la situación como que deben defenderse y por ende deben también arremetir contra la fuerza pública. Entonces nosotros hemos sido muy insistentes en rechazar cualquier tipo de violencia porque, pues, digamos, la defensa de los derechos humanos va por sobre todo desde la defensa de la vida como uno de los derechos más fundamentales. Entonces eso por un lado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta la proporcionalidad del uso de la fuerza. En ningún momento se quiere justificar que alguien lance una piedra, pero no tiene sentido que una persona lance una piedra y la respuesta sea que un policía saque un arma de fuego y le dispare directamente al cuerpo. Esto, digamos, este principio de la proporcionalidad de la fuerza no es un capricho de las organizaciones, esto está enmarcado en el derecho internacional humanitario y en el derecho local nacional y, pues, que no se esté cumpliendo indica que realmente, pues, la policía no está funcionando bajo ninguna normativa. Hay un caso muy grave que pasó el primer día, el 28 de abril, ya hace ocho días, de un joven menor de edad que en el video se registra que el joven va corriendo, le mete una patada al policía y el policía en reacción saca una pistola, le dispara y lo mata. Entonces esto realmente es muy grave, es muy preocupante porque, pues, esto va en contra de cualquier derecho a la vida y, bueno, no hay ningún tipo de proporcionalidad. Me hace acordar lo que pasó en Chile, por ejemplo, con las manifestaciones estudiantiles, me hace acordar muchísimo a Venezuela, desde luego, me hace acordar a Nicaragua y estoy pensando también en Black Lives Matter en Estados Unidos y este enfrentamiento que existe entre la policía y las minorías y, por sobre todas las cosas, el hecho de que, aunque alguien sea violento, no tiene por qué pagarlo con la muerte. Entonces, es un concepto que, por supuesto, para muchos es difícil de entender porque piensan en el castigo, pero en realidad, si no vamos muy lejos, por ejemplo, un reciente caso en Estados Unidos de un policía con la rodilla, clavándole la rodilla en el cuello a una persona que, por la razón y la delincuencia que haya provocado, pagó con su vida. Entonces, lo que la ley está tratando demostrar es que, y de hecho fue convicto este policía, es que no justifica ningún acto delincuencial la muerte. Entonces, ahí tenemos que reflexionar como individuos y también debemos reflexionar como individuos que el gobierno tiene, ahí hablaba recién Alejandro, la proporcionalidad o la desproporcionalidad. El gobierno tiene el poder, el gobierno tiene el poder y tiene la acción de las Fuerzas Armadas y tiene la voz de mando. Entonces, hay una desproporcionalidad, evidentemente. ¿Qué pasa, Alejandro, entonces, con estas denuncias cuando se las llevan a ustedes que puede convertirse en evidencia? ¿Se está armando algo para mandarlo a la justicia? ¿Ustedes confían en la justicia o no? Bueno, pues realmente, digamos, para entender todo lo que está ocurriendo acá es importante mirar todo el contexto de movilizaciones sociales que viene desde el año 2019. Entonces, pues para no extenderme, el 2019 hubo un gran paro nacional en donde fue realmente masivo y hubo una represión en la que asesinan a Dilan Cruz, un estudiante en el centro de Bogotá. Lo asesina el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y, por ejemplo, algo que ocurre en Colombia es que la policía es juzgada por, los crímenes cometidos por la policía es juzgada por una justicia penal militar y no por la justicia penal ordinaria. Y esto es la justicia que juzga los crímenes de los militares como crímenes de guerra. Entonces, pues realmente esto, como lo leemos, es que se volvió un pase para la impunidad. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Dilan Cruz ya del año 2019? Que fue dirigido a la justicia penal militar. Y esto hace que se vuelve casi que un pase directo para la injusticia y para el no acceso a la justicia. Entonces, eso ocurrió ese año. Y el año pasado, en el mes de septiembre, el día 8 de septiembre, hay un asesinato muy fuerte de la policía, Javier Ordóñez. Y al otro día se dan unas protestas espontáneas en los calles, en las estaciones que están ubicadas en los distintos barrios, donde hubo violencia hacia esta infraestructura. Y la reacción de la policía fue disparar violentamente contra las personas. Esa noche nos dejó un saldo de una masacre de al menos 10 asesinados por parte de la policía. Actualmente solamente hay tres investigaciones abiertas por estos hechos y no ha habido justicia hasta el día de hoy. Y hoy pues tenemos ahora un saldo de al menos 31 víctimas de violencia y homicida cometidas presuntamente por la policía. Entonces, es muy complejo, es muy difícil confiar en la justicia cuando además hay un fuero penal militar para policías, que además es un cuerpo civil, no un cuerpo militar. Eso lo dice la Constitución colombiana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.